No, no, no. No sé si te lo diría igual si fuese así, así que no confíes en mí. La verdad es que lloré como, o sea, lloré mal. Tengo el video y pues... Siempre fui así, no entiendo. Es como natural, es como si tuviese una brújula que no responde a mi propio... La aparición de Casu y Cristian Nodal ha causado un gran revuelo. Incluso luego de la aparición de esta cantante argentina en los premios Juventud, se estuvo rumorando que la cantante se encontraba embarazada y que precisamente el padre de ese bebé no sería Cristian Nodal. Razón por la cual entonces la polémica nuevamente se ha hecho presente en la vida de Cristian Nodal, pues los seguidores de esta nueva pareja han comenzado entonces a emitir opiniones sobre el supuesto embarazo de la Argentina y el hecho de que ella comenzó una relación con Nodal estando ya embarazada, pues el tiempo que ellos llevan conociéndose y saliendo es mucho menor al tiempo que aparentemente la cantante tendría de embarazo. Fue a través de las redes sociales que se indicó que Julieta, nombre original de la cantante argentina, podría entonces tener alrededor de cuatro meses de embarazo. Pero su noviazgo con Cristian Nodal comenzó precisamente a principios de junio cuando ambos estuvieron apareciendo juntos en Guatemala. Aunque por el momento ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto, sí se han dejado ver de forma cariñosa en múltiples ocasiones, creando entonces muchas más expectativas en torno a esta supuesta relación y generando que muchos fanáticos de Nodal aseguren que lo está engañando. Pues recordemos que en los pasados premios Juventud, la cantante argentina estuvo luciendo un traje bastante entallado que dejaba entonces al descubierto un vientre un poco abultado. Y además, para hacer más énfasis en la polémica, la famosa argentina también se colocó las manos sobre su vientre intentando entonces disimular un poco lo abultado de su barriga. Lo cierto del caso es que la relación de Cristian Nodal y Casu se hizo muy fuerte muy rápidamente, pues incluso aseguran fuentes cercanas al sonorense que él ya estuvo presentando a la Argentina a su familia y mencionaron entonces que hasta estuvieron visitando algunas iglesias en Guatemala precisamente para hablar de boda entre ellos dos. De hecho, la última actualización que se ha dicho sobre esta supuesta pareja fue que Nodal estaría buscando un hogar en Argentina para así poderse mantener muy cerca de su querida amada. Sin embargo, mientras siguen avanzando los rumores, ambos famosos se encuentran completamente dedicados a su carrera y mientras Casu se encuentra entonces promocionando su nuevo álbum, Cristian Nodal ha decidido tomarse un descanso del mundo del espectáculo, alejándose un poco de los reflectores para dedicarse entonces a seguir componiendo y produciendo para su próxima producción discográfica. Y ahora te digo que me dejes en los comentarios si tú también crees entonces que en efecto la Argentina estaría embarazada y que Cristian Nodal por alguna razón ahora quiere hacerse cargo de un bebé que no es suyo. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.